¡Hola! Bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a DRAGONES, el resurgir de MEMA. Continúo la aventura y ¡ojo! a esta línea de batallas. ¡Crisis! Eliminar la raíz de dragón. Compruebo si son interesantes, el montón de premios. Ya sabes, hay runas, también hay sobres, e incluso un huevo de dragón. He hecho un vistazo a mis dragones por si hubiera alguno que mejorar y que pueda ir a mi equipo titular. Tengo que luchar solo contra una oleada. Aquí están, en la batalla, mis tres dragones favoritos, porque son los más fuertes. Tenemos cartas extra. Esa perita a la izquierda es para curar a un dragón en un momento crítico. Y a la derecha tenemos esa barra que nos otorgaría llenar la barra de puntos de acción. Hay que controlar en un momento los puntos de acción para aprovechar las habilidades especiales de nuestros dragones para hacer el daño mayor posible en las debilidades de nuestros enemigos. Después de cada victoria llega la ruleta de premios. Recojo este premio. Recojo este premio. Y sigo avanzando por esta línea de batalla. Tengo que luchar solo contra una oleada. Aquí están, en la batalla, mis tres dragones favoritos, porque son los más fuertes. Hay que controlar en todo momento los puntos de acción para aprovechar las habilidades especiales de nuestros dragones para hacer el daño mayor posible en las debilidades de nuestros enemigos. Por... Y... Y... ın... Y... 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 Después de cada victoria llega la ruleta de premios ¡Recojo este premio! Y sigo avanzando por esta línea de batalla Tengo que salvar dos oleadas Aquí están en la batalla mis tres dragones favoritos porque son los más fuertes Hay que controlar en todo momento los puntos de acción Para aprovechar las habilidades especiales de nuestros dragones Para hacer el daño mayor posible en las debilidades de nuestros enemigos ¡Suscríbete al canal! Después de cada victoria llega la ruleta de premios ¡Recojo este premio! ¡Recojo este premio! ¡Yoohoo! ¡Objetivo cumplido! ¡Abro un paquete misterioso para recibir las recompensas! Y sigo avanzando por esta línea de batalla Tengo que salvar dos oleadas Aquí están en la batalla mis tres dragones favoritos porque son los más fuertes Hay que controlar en todo momento los puntos de acción para aprovechar las habilidades especiales de nuestros dragones para hacer el daño mayor posible en las debilidades de nuestros enemigos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Después de cada victoria llega la ruleta de premios. Recojo este premio. Y sigo avanzando por esta línea de batalla. Tengo que salvar dos oleadas. Aquí están en la batalla mis tres dracones favoritos. Porque son los más fuertes. Hay que controlar en todo momento los puntos de acción para aprovechar las habilidades especiales de nuestros dragones para hacer el daño mayor posible en las debilidades de nuestros enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí lo dejo por hoy, esperando que te haya gustado el vídeo, animándote a que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, aquí sigo, jugando e investigando. Dragones, el resurgir de Mema. Hasta luego. ¡Gracias!